Ahora lo ponemos a recordar ¡Huepa G! ¡Huepa G! ¡Huepa G! ¡Aman! ¡Que enamoradita no! Me acuerdo de ese verbo que era una cumbia en la época de la salsa ¡Huepa G! ¡Huepa G! ¡Huepa G! ¡Amanos con cumbia sabrosa en la impulsora! ¡Venga! ¡Huepa G! ¡Huepa G! Hasta para el Pérez Arrayado Para Beto Lajor de Claudia De la 21 La banda del Millón de los suppos Chicos malos a la paz Hoy con la máquina Camila Campiona Échale migallina Échale migallina ¿Dónde estás enamorada? Muy enamorada, mi amigo mío ¿Dónde estás enamorada? Esta noche es y ponella en la impulsora ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! Para Víctor Javier El Bautizado ¡Venga Rimo, venga! ¡Vuelve a ver! ¡Vuelve a ver! Hasta mi chamaco El Pollito Duro Siboney ¡Vuelve a ver! Estás enamorada Para sonido huracán Y la voz perrera del Fajardo Sonido huracán La llama de Broma y Javier Para el Copa Para Kiri Hasta el paradero de Zapalapa Y sonido La conga Ahí está la 21 mayo de Guadalupe Para Pérez, padre y la gorda Para Beto Y me dejamos rayado Sí, 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 sí La Sámona y Guapo Y el Gordo Y los de su lado Muy enamorada Muy enamorada Mi amigo mío ¡Sámona! Estás enamorada Muy enamorada Mi amigo mío Ahí está la gente del Amor Rojo Sonido en la Changa Todo su público Para el Monche y el Cusca Para el Oaxaco Y los de la Escuela de Tiro Y los de la Escuela de Tiro La Sámona para Ennis y ganar el money Para el Pequeño Adrián Y los de la Escuela de Tiro Adictos enterrados a la máquina La Máquina de Tiro Simolei y la Clave Y los de Ciudad Lago Hasta para el Beto La Máquina de Estructura Hasta broma Javier y el Bob Allí está Chachita Y su compadre El Cucaracho Allí está Penalmillo Muy enamorada Mi amigo mío Está Penalmillo Para el Monche Y los de la Escuela de Tiro Para Natalina X La Conga de Siboney Estrella Colombiana Allí está Penalmillo Allí está Penalmillo Allí está Chachita Allí está la Malita de Cintá Y los de la Escuela de Tiro Ciudad Lago Número 22 Para el Patio de NIC La Máquina de Tiro La Máquina de Tiro Estás Enamorada Muy enamorada Mi amigo mío Estás Enamorada Muy enamorada Mi amigo mío Ahí está la mano de la Quiles Esos dragones Esos dragones de la Quiles Como dice el ritmo Para el Club Majabi ¡Bien!